Voz y sentimiento Voz y sentimiento Hoy que no estás a mi lado, te recuerdo mi amor Felices fueron los días que vivimos tú y yo Cómo olvidar los momentos que me diste tu amor Los recuerdos en mi mente, los llevo en mi corazón Amor, ven que te espero La soledad es mi tortura, me viene en el mar Amor, por favor vuelve Vuelve, vuelve junto a mí Que si no estás más a mi lado voy a morir Si supieras cuánta falta me haces mi amor Vuelve, vuelve Son de ríos para ti Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Hoy que no estás a mi lado te recuerdo mi amor Felices fueron los días que vivimos tú y yo Cómo olvidar los momentos que me diste tu amor Los recuerdos en mi mente los llevo en mi corazón Amor, ven que te espero La soledad es mi tortura, me viene el alma Amor, por favor vuelve Vuelve, vuelve junto a mí Que si no estás más a mi lado voy a morir Amor, ven que te espero La soledad es mi tortura, me viene el alma Amor, por favor vuelve Vuelve, vuelve junto a mí Que si no estás más a mi lado voy a morir Amor, ven que te espero Amor, ven que te espero